Así es Nicolás, 9 y 20 de la mañana, Jorge Delgado Sánchez se disponía a guardar su vehículo en su garaje, sin imaginar que un sicario acabaría con su vida de cuatro balazos en la cabeza. Según las cámaras de seguridad, Nicolás, de los vecinos de la urbanización portada de Ceres, se registra como un hombre ingresa a la altura de la casa de la víctima ubicada en calle Sarzamora, con un arma de fuego y por la espalda es que acaba con la vida de esta persona. Un contador que tenía un gimnasio y un estudio en su casa de tres pisos color turquesa. Vamos a escuchar parte de lo que han mencionado los vecinos de este contador. Muy respetuoso, amable, atento, alegre también, pero último ya cuando hace creo que cinco años, ya o seis, siete años, empezó ya a dejar de funcionar su gimnasio. Creo que no le fue bien, pero aún así tenía otro, no sé, pues, pero yo como que al señor le había preocupado, al vecino saludaba, hola, como que paraba a hacer y había cambiado totalmente. Pero eso fue hace años atrás, pero en sí, en sí, el vecino ha cambiado bastante últimamente. Pero de todas maneras... ¿Tu amiga no te dijo si de repente tenía llamadas, extorsión, algo? Pues nada, no me han dicho. Las noches, para decir que existe exerenazgo, salen en grupo, en caravana, salen a lucirse. Esa es la pura verdad y que me escuche el señor alcalde. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ustedes saben? No sabemos qué fue. No conocen a la versión. No sabemos la versión realmente de qué es lo que pasó. ¿Es conocido el señor? El vecino sí es conocido porque él tenía su gimnasio. ¿Es su casa y su gimnasio? Sí. En estos momentos la familia está bastante sentida, no ha querido conversar con los medios. Están bastante afectados en los exteriores de la casa. Está la esposa, la madre y nos ha indicado también que su hija aún no llega y no sabe de esta noticia. Ella piensa que su papá está herido. La policía ha llegado hasta este punto de la comisaría de Santanita y el escuadrón de emergencia. Sin embargo, se espera la llegada de los peritos de criminalística y el fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo, que se encuentra cubierto con una frazada. Los vecinos están bastante consternados por este hecho. Es la primera vez que ocurre un crimen a plena luz del día. Esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra el perito.